Vamos a hacer ahora este último ejercicio de la práctica de interpolación con el polinomio de Lagrange. Fíjense este detalle, me dice un polinomio de grado a lo sumo 3, quiere decir que podría llegar a ser un polinomio de grado menor que 3. Se me podría llegar a resultar esto en un polinomio de grado 3. Es más, si estos puntos estuviesen alineados en una recta, me daría un polinomio de grado 1. No nos vamos a meter a analizar eso, pero eventualmente podría ser. Cuando ustedes hagan hasta el último punto de esto, verifiquen si queda de grado 3 o menor. Bueno, la cuestión es que yo quiero un polinomio que sea el polinomio de Lagrange, que lo planteábamos así, sumatoria de los B sub i por los L sub i de x, desde i igual a 0 hasta n igual a 3, tengo 0, 1, 2, 3 puntos, empezando a contar desde 0, así que voy a empezar a llamar esto A0, esto B0, A1, B1, A2, B2, A3 y B3. El orden cual es el 1 en la recta no importa, mientras no mezclen, obviamente. O sea que esto me va a quedar, a ver, B0 por un polinomio L0 de x más B1 por L1 de x más B2 por L2 de x más B3 por L3 de x. O sea, B0 es 2 por L1 por L0 de x, perdón, más B1 menos 1 por L1 de x más B2 más 2 por L2 de x más B3 que es 1 más 1 por L3 de x. Lo que yo tengo que hallar son estos polinomios, L0, L1, L2. Voy a hacerlo con la expresión generalizada, voy a decir, L0 es la productoria desde k igual a 0, esto es y, esto es y igual a 0, desde k igual a 0 hasta n igual a 2 de x menos a sub k sobre la productoria desde k igual a 0 hasta n igual a 2 de a sub i menos a sub k, con, hay que hacer esta aclaración, con i distinto de k, o sea que cuando i vale k me lo salteo directamente, ese no lo voy a tener en cuenta. Bueno, ¿cómo me queda este primer polinomio? Veo que i es igual a 0, o sea que para el valor k igual a 0 no lo tomo en cuenta, me va a quedar x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 y acá abajo voy a poner, estoy poniendo, perdón, menos a sub 1, disculpenme, a sub 2, a sub 3, esto va a ser un polinomio de grado 3. Y acá abajo voy a poner, ya son todos valores, el a sub i que es a sub 0, a sub 0 menos a sub 1, a sub 0 menos a sub 2, a sub 0 menos a sub 3. Fíjense que estos están en forma así correlativa, son los mismos, cambio la x por a sub 0, o sea que esto queda, x menos a sub 1 es 0, por x menos 2, a sub 2, por x menos menos 1, dividido, a sub 0 es 1, 1 menos 0, 1 menos 2, 1 menos menos 1, si lo paso un poquito en limpio me queda x por x menos 2, por x más 1, dividido, 1 por menos 1, por 2, o sea, menos 1 medio por x, por x menos 2, por x más 1. Este es el primer polinomio, vamos con el segundo, L1, la productoria desde k igual a 0 hasta n igual a 2 o 3, esto está mal, esto es 3, esto es 3, de x menos a sub k sobre, la suma, la productoria desde k igual a 0, siempre empieza en 0 y llega hasta 3, hasta n igual a 3 de a sub 1, porque ahora y vale 1, y vale 1, menos a sub k, y tengo que aclarar que es con y distinto, con k perdón, distinto de i o k distinto de 1, acá tendría que haber puesto k distinto de 0, cuando paso por el k 1 me lo salteo. Empiezo, con k igual a 0 lo pongo, x menos a sub 0, x menos a sub 1, no va, porque k debe ser distinto de 1, salteo a a sub 2, x menos a sub 3, dividido, a sub 1 va acá abajo, a 1 menos a 0, a 1 menos a 2, a 1 menos a 3, reemplazando, es x menos 1, por x menos 2, por x menos menos 1, dividido, a 1, que era 0, 0 menos 1, 0 menos 2, 0 menos menos 1, me queda así, x menos 1, por x menos 2, por x más 1, dividido, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, todos son factores, y acá me queda 1, o sea que me queda un medio positivo, porque es menos por menos más, de x menos 1, por x menos 2, por x más 1. Voy con el polinomio L2 de x, acá tendríamos que haber escrito así, para que coincida con aquello. Bueno, no voy a escribir esto, voy a hacerlo directamente acá, yo ahora el término que me voy a saltear es el que tiene a 2, voy a tener que poner a 1, o sea, x menos a 0, por x menos a 1, por x menos a 3, y el a 2 viene acá abajo, a 2 menos a 0, a 2 menos a 1, a 2 menos a 3, o sea, a 0 es 1, x menos 1, x menos 0, el 2 no va, y me queda x menos menos 1. Y acá abajo voy a poner a 2 que es 2, me queda 2 menos 1, 2 menos 0, 2 menos menos 1. Si alguno de estos se me hace serio es que me equivoqué, bueno, ¿qué me queda? x menos 1, por x, por x más 1, dividido, 1 es esto, 2 y 3 son 6. Y vamos al L3 de x. Todo esto después lo tenemos que poner en esta expresión. El L3 va a ser, lo voy a hacer un poquito más apretado para que entre. Todo menos el 3, o sea, x menos a 0, por x menos a 1, por x menos a 2, y el 3 no va. Simplemente lo dejo de lado. Acá va a 3 menos a 0, a 3 menos a 1, a 3 menos a 2. X menos 1, por x menos a 1, que era 0, por x menos 2, dividido. A3, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 0, y menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. ¿Qué me queda? X menos 1, me quedan un montón de polinomios. Hay que hacerlo con paciencia esto. Eso se los voy a dejar a ustedes. Entonces, menos 2, por menos 1, son más 2, por menos 3, menos 2, menos 6. O sea que mi polinomio P de x será B0, este, 2, por el polinomio L0, L0 de x, que es este, por menos 1 medio, por menos 1 medio, de x, por x menos 2, por x más 1. Más ahora, o menos 1, por el L2, el L1, perdón, el L1, este. Un medio, por x menos 1, por x menos 2, por x más 1. Más, este 2, por L2. O sea, P2, 2, por L2. Por todo esto. Por x menos 1, por x, por x más 1, sobre 6. Y el último es 1, por, este último polinomio, x menos 1, por x, por x menos 2. Todo dividido por 6. Vamos a ver si esto está bien. A ver, una forma de probarlo. P2, pude haberme equivocado. Tendríamos que hacer todas las distributivas. Pero yo voy a probar, a ver si se cumple esto. P calculado en 1, ¿será igual a 2? ¿Se cumplirá con esto? Bueno, fíjense. Si yo pongo 1 acá, esto se me hace 1 menos 1, 0. Desaparece esto. Si pongo 1 acá, desaparece todo este término. Si pongo 1 acá, desaparece esto. El que no va a desaparecer es este. Porque justo el factor x menos 1 no está. O sea, que si yo pongo 1 acá, 1 y 1, me tiene que dar 2. A ver, 1 más 1, 2. 1 menos 2, menos 1. 1 acá. Sería 2 por menos 1, menos 2. Esto se va con esto y me queda menos 1 y me queda 2. Esto, perdón. Esto se cumple. Vamos con el segundo y listo. Después el resto se los dejo a ustedes. P de 0, ¿será igual a menos 1? Bueno, si yo pongo 0 acá, 0 acá, 0 acá, me desaparece todo este primer término. Este no, me desaparece este y este también. Ahora, si en x le pongo 0, ¿qué me queda? Menos 1 por menos 2, más 2. Por 1, 2. 2 sobre 2 es 1. Por menos 1, menos 1. Listo. Y eso es un poco la idea. Que cada término va a quedar cuando x toma el valor que le corresponde. Y todos los demás desaparecen. Bueno, les dejo a ustedes terminar con la última.